¡Hola chicos! Yo soy mi Cuevas de AmaKeyChuluxuPayKeyDesign Y esta vez vamos a hacer un pastel super sencillo, lleno de brillos Es una opción que te puedo dar, que lo puedes hacer super fácil El paso número uno es por lo menos tener cuatro capas de pan E hidratalas con el hidratador, con el sabor que tú quieras Yo a mi me encanta el de almendra Entonces es super sencillo, lo que tienes que hacer es poner agua, azúcar y dejar que hierva Y poner la esencia que tú gustes o la fruta que tú gustes Ahora vamos a comenzar el relleno En este caso yo elegí el cream cheese, el queso crema Lo que puedes hacer para que no sea super duro, super denso el sabor de la crema Lo combinas ya sea con whipping cream, con la crema batida y con el buttercream Es super suave, si no eres lo que te gusta mucho el buttercream Que es la crema, la crema, la mantequilla lo puedes aligerar con el whipping cream, con la crema para batir Para un sabor super extra y super delicioso puedes agregar estas, estas raspberries, están deliciosas Y da un sabor como cítrico y aparte dulce, entonces es un balance padrísimo y super rico Ahora para cumplir lo que vamos a hacer, hacerlo con crema de mantequilla, con el buttercream Lo puedes hacer con ganache, si el relleno es diferente Pero en este caso queda super bien con el buttercream, con la crema de mantequilla Recuerda que para este caso, este paso es super importante hacer tres capas Y la primera capa entre capa, mételo al refrigerador, a la heladera Esto permite y nos ayuda a tener unos bordes más perfectos y que se nos sea más fácil decorar y poner la capa Es más fácil también cuando el buttercream o la capa inferior está fría, está casi congelada Porque nos permite cubrir con la siguiente capa de una manera mucho más fácil, más sencilla Y a la hora de poner las decoraciones de otro color, va a ser mucho más fácil de glasear No se te olvide, ahora es el tiempo de dar el color al buttercream En este caso yo ocupé colores neón, ¿por qué? Porque me da un color intenso y super vibrante Entonces esos super fáciles los puedes conseguir en tu tienda de preferencia Pero yo estoy ocupando colores cherry and cake, que están padrísimos Tienen un montón de colores, lo que es en polvo, en líquido, en gel, en agua Unas aplicaciones también para decirme de highlighter, que es lo que voy a ocupar En este caso con un montón de brillos Entonces yo ocupé, los colores más fuertes que se notan es el amarillo y el naranja Son los que más puedes notar con tu luz neón o sin luz neón Esto es para darle simplemente una intensidad al color Que quizás el color normal en gel no te puede Ahora a la hora de aplicar esto, lo puedes aplicar en forma desigual, como te guste También se puede aplicar, no he visto, también se puede aplicar con tu duya Y después le desvaneces Pero yo no estoy aplicando así si no tienes duya y si no quieres ensuciar más trastes Lo puedes aplicar exactamente como lo estoy haciendo Porque no estamos tratando de hacer que quede un degradado de abajo hacia arriba Simplemente eso sí, recuerda que el color más fuerte, más intenso Va en la parte inferior para que te dé ese boom a la hora que tú pones Todas las decoraciones de chocolate en la parte de abajo Las decoraciones de chocolate Puedes jugar con lo que tú tengas a la mano Lo que sí es más fácil es que sea de plástico Y son candy melts o chocolate ya sea blanco o del color que quieras Eso te lo dejo a tu elección Yo tomé el color blanco Lo puedes también simplemente agarrar el color que es candy melts de colores Y de apretirlo, no hay problema Si se te hace muy duro lo que puedes hacer es agregarle un poquito de manteca vegetal Bien poquito para que se te facilite Es súper fácil, súper sencillo tener cualquier textura padrísima de silicón a la mano Y aplicarlo directamente Tienes que dejar Y si tú sientes que quedó muy delgado Después de que está secado le agregas otra capa del chocolate Es súper sencillo como te estoy enseñando En esta textura que tiene hoyitos Lo que sí tienes que hacer Con un palito, con un palillo O lo que tengas puntiagudo Puedes hacer que se rompan esas burbujas que están dentro de los moldes Para que quede perfectamente Simplemente es eso Y déjalo enfriar completamente Para que queden firmes Vamos a terminar con las decoraciones Y ahorita vamos al siguiente paso Bueno, ahora llegó el tiempo de desmoldar Es súper sencillo Lo único que tienes que hacer es jalarlo Muy cuidadosamente al molde Y se desmolda perfectamente Porque estamos eligiendo moldes de silicón Ya que tenemos las texturas Vamos a empezar la parte súper divertida Puedes adornar de la forma que tú quieras Esto es lo más padre Y de este tipo de pasteles Porque puedes poner un montón de cosas padrísimas Estamos ocupando en esta parte los highlighters El dorado Está padrísimo Este me gusta, me encanta Entonces no vamos a aplicarlo completamente Ni con nuestra pistola Nuestro rafo Porque quiero que se dé ese matizado de diferentes colores Porque voy a combinar colores cherry También de highlighters Y de glitters Entonces de brillitos Vamos a seguir poniendo por todos lados En este caso En esta parte Estoy ocupando puro highlighters Que es el colorante brillante en polvo Que es el colorante brillante en polvo Ahora vamos a comenzar a poner brillitos por todos lados Pero no te preocupes, no vas a poner como sin pensarlo Estoy ocupando colores muy brillantes, este me encantó que es como un acarado Es color durazno me parece en la marca de Cherry Cake Está padrísimo porque es como un toque como de sirena Vamos a aplicar aquí solo en alguna parte un poco de chocolate Aquí diviértete, puedes acordar como gustes Y después lo que puedes hacer es pintar el chocolate oscuro con el highlighter Y va a ser mucho más sencillo de pintarlo que con otra cosa Lo puedes ocupar con tonos, si quieres copiar exactamente como lo que estoy haciendo Estoy ocupando colores rosas, colores fuchsia, colores dorados y colores macarados Y los neón, espero que te haya gustado, súper sencillo, súper fácil Y recuerda que puedes inventar, puedes improvisar con lo que tú gustes Y aparte, da un toque diferente a lo tradicional Espero que te haya gustado Yo soy Rani Cuevas de Ama Kichu Luxury Bakery Design Sígueme en todas mis redes sociales En Facebook como Rani Cuevas Perdón, Instagram como Rani Cuevas En Facebook como Luxury Bakery Design Y en Youtube como Ama Kichu Luxury Bakery Design Bye